A ver, dime la verdad, ¿qué piensas sobre las declaraciones del señor Armando Martínez de la posible venta de León para el tema multipropiedad? Mira, es un tema que ya sabíamos que en algún momento iba a alcanzar a los que tienen precisamente varios equipos en el fútbol mexicano, y como lo decía Armando Martínez en esta extraordinaria entrevista que le hizo David Faitelson, pues bueno, hay muchos grupos que tienen varios equipos, a lo mejor no en la misma liga, pero sí en otras ligas del mundo, y es muy viable que incluso pues en algún momento se puedan enfrentar en mundiales de clubes y demás, pero ¿qué pasa? Bueno, pues el Club León, por lo que dijo Armando Martínez, lo que sabemos nosotros es que sí tendría el Grupo Pachuca la intención de vender la mayoría de las acciones. ¿No todo? No, no todo. Obviamente seguirían teniendo participación, pero esto, antes del 2027, que es cuando han hecho este compromiso, este acuerdo entre los dueños, y algo que les ha exigido la misma FIFA, o sea, no nada más es porque se les ocurrió. Sí, o sea, no es de que me dieron ganas como de ya deshacerme del equipo y... No, no, sí, sí hay una situación en donde ya hay presión por parte del organismo rector del fútbol mundial, y con ello, pues hay que cumplir en este caso con lo que les dice la FIFA, ¿no? No, no hay otra cosa, o sea, es así de fácil el tema hoy, pero sí podemos... O sea, sí es un tema viable, o sea, sí va... Sí, o sea, en sí es un tema de pronto que en este caso va a ocurrir, pero hay que ver bajo qué condiciones. El aficionado del Club León no debe de preocuparse, me parece que le van a dar mucha certidumbre a lo que pueda ocurrir en ese instante cuando llegue, porque van a buscar asociarse seguramente con alguien que le meta, con alguien que tenga el interés de hacerse cargo de un equipo como lo es el Club León, de uno de los históricos del fútbol mexicano, ¿no? Y que no es difícil, no es difícil porque es una plaza futbolera, es una plaza futbolera muy deseada, muy deseada por empresarios de alto calibre, ya en algún momento la gente de Grupo Carso tuvo el interés de hacerse del Club León, de hecho, bueno, pues sabemos que han tenido por ahí como esta intención de volver a invertir en el fútbol mexicano y por qué no pensar que así como el Grupo Pachuca, en este caso, invirtió en el Real Oviedo, pues ahora el Grupo Carso invierte en el Club León, o invierte en el fútbol mexicano con el Club León, esto podría ocurrir, pero también no podemos olvidar que en su momento Jesús Martínez Murguía ha mencionado que él quisiera mantenerse como dueño del Club León, vamos a ver si las condiciones en aquel momento, cuando vayan a llegar, le favorecen, para que no vaya a decir la gente, no, es que son padre-hijo y no se puede, o son familiares y si no se puede, no, hay que esperar porque quizás puede existir la coyuntura para que, pues, Jesús Martínez Murguía se haga cargo del Club León. Sí, muy independiente. Muy independiente, pero estas son las dos opciones que hay al momento, que hay realmente al instante, ya destapó esta situación, este baúl, ya se cimbró un poco el tema mediático en el entorno del Club León, por lo que pueda ocurrir, pero de que va a haber certidumbre, la va a haber, y sobre todo cuando es un club tan rentable que al Grupo Apachuca, bueno, pues ahora le va a dar esta cantidad tremenda de cash cuando lleguen al Mundial de Clubes, que ha sido una institución ganadora, que tiene una muy buena afición, bueno, pues es un equipo que claramente es objeto de deseo de empresarios que le van a querer meter, no sé si locales, porque también luego la gente dice es que se la deberían de dejar a empresarios locales, y los empresarios locales, desde que yo me acuerdo, pues realmente no le metían, le tenían miedo a la inversión, a la posibilidad de estar detrás del Teji Maneje, del Club León, o sea, realmente empresarios locales lo veo difícil, pero sí es una franquicia histórica muy importante, y sobre todo con lo que vendrá en el fútbol de Norteamérica, por el Mundial de Clubes, el Mundial del 2026, lo que vendrá también del Mundial Femenil, eso ya mucho más adelante, pero este crecimiento que se está haciendo en conjunto con la Major League Soccer y la League Cup, bueno, pues sí termina siendo un club que pueda tener esta potencialidad de forma internacional, ¿y cómo no la va a tener? Si es, en este caso, uno de los tres equipos mexicanos, junto a Pachuca, junto a Rayados, que se va a llevar esta gran cantidad de dinero en el Mundial de Clubes, y sabiendo que el Club León, bueno, pues bien armadito, realmente es muy bien respaldado por su afición, ha sido espectáculo en el fútbol nacional, incluso internacional, hace un año exactamente, hace un año estábamos en Los Ángeles contándoles la historia del Club León, que posteriormente le ganó al LJFC de Carlos Vela, con el técnico Nicolás Larcamón, que le dio a esta posibilidad de ir al Mundial de Clubes de Arabia Saudita, donde no se logró nada, pero se tiene la posibilidad de dar revancha, ¿no? Y el Club León, bueno, pues lo vuelvo a decir, es un objeto de deseo, vamos a ver cómo se acomodan las cosas en aquel momento, y cuáles van a ser los parámetros, si se puede, en este caso, que un familiar se quede con la propiedad, o si, como lo dijo Armando Martínez, que fue el que lo explicó, presidente de Pachuca, pues en este caso, se tendría que vender la mayoría del Club León, pero el Grupo Pachuca mantendría participación, que creo que sería algo también fantástico, porque al final, bueno, pues, estaría este grupo, que ha hecho las cosas de muy buena manera con el Club León, más allá de este último tramo en la Liga MX, que a lo mejor los resultados no se han dado, pero se salió del ascenso, se ha conseguido al menos tres títulos de Liga desde que subieron, se compitió en Libertadores, se regresó al plan internacional en la CONCACAF, se ganó la Leeds Cup, que ya, por cierto, ya es un torneo que ahora sí se le dio como oficial al Club León, ya se le puso esa estrellita, ya se le dio la firma, también está la Liga de Campeones de la CONCACAF, el haber participado en el Mundial de Clubes, y vas a ir al otro, entonces, ha sido una gestión exitosa la del Grupo Pachuca, y yo creo que sí sería lo más positivo que dentro de todo, si es que en algún momento ya no tuvieran esa mayoría, pues siguieran todavía con participación, porque lo han hecho de buena manera el manejo, más allá de los haters, de los que critican, de los que se molestan, porque ahorita no ha habido muchas altas, no ha habido ni bajas, entonces, bueno, ¿cuáles muchas? No ha habido realmente altas, ¿no? Entonces, todavía queda un buen trajín de preparación para el segundo semestre de 2024, pero sí creo que tendrá que hacerse un examen a conciencia del fútbol mexicano para ver qué es lo que va a ocurrir, no solamente con el Club León, sino con Atlas, con Santos, por el Grupo Orlegui, con los equipos que también por ahí controla Televisión Azteca de pronto, entonces, se tiene que dar una buena proyección, se les tiene que dar un buen acomodo, para que esto no vaya a salir una situación complicada, ¿no? Porque luego es deshacerse del equipo, pero a lo mejor no se lo das a alguien que tenga la solvencia ni el conocimiento, y esto termina siendo una catástrofe. Sí, también se tienen que ver las condiciones que te va a poner la Liga MX para hacer precisamente esos movimientos. Sí, por eso los parámetros. La federación y todo. Sí, los parámetros, entonces, bueno, es la información que tenemos, obviamente ya lo dijo Armando Martínez, volvemos a decirlo ahí con David Feitelson, y, bueno, lo que entendemos es que claramente en algún momento Grupo Carso de Carlos Slim, bueno, pues estuvo interesado, puede estar interesado otra vez por estas negociaciones con el Real Oviedo, con lo que se dio de que el Grupo Pachuca compró las acciones, ahora, bueno, podría ser a la inversa quizás, y si no, ver si realmente puede funcionar lo de que Jesús Martínez Murguía se haga cargo totalmente en propiedad del Club León, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa, qué les parece a ustedes, qué les gustaría que pase realmente con el Club León antes del 2027, donde, ya lo mencionó Armando Martínez, habría esta posibilidad, este compromiso de vender en su mayoría al Club León. Ahí se las dejo, vean el contenido completo, y gracias por compartir.